¡Hola, buenas a todos! Vamos a continuar con Link Between Worlds. Puede que sea Link to the Pass, probablemente en realidad sea Link to the Pass todo este tiempo, pero Link Between Worlds es lo que nos han querido hacer creer. Bienvenido a mi tienda, héroe. Como siempre estamos en el live stream en diversos sitios, multitud de sitios, incluido Twitch, que lo pone ahí abajo, y en Youtube, y eso, que en Youtube lo estáis viendo a 30 FPS, pero luego cuando suba el vídeo aparte estará a 60... A ver, voy a... vamos a jugárnosla, joder. Voy a alquilar todos los objetos, porque sí. Cuida bien de mis cosas, cuida bien de mi casa, cuida bien de mi estúpido rabio. Cetro de fuego, 100 rupias, que sí, que sí. Voy a alquilarlo todo, y me voy a arrepentir de alquilarlo todo, pero ¿por qué no? Que sí, que me vas a intentar matar eventualmente. Sí, sí, ya lo sé, que es todo un complot que tenéis aquí organizado. Cetro de hielo, 100 rupias, que sí. Me estoy arrepintiendo ya. Me estoy arrepintiendo ya, pero es que en realidad me encanta ver las orejas de conejo puestas encima de todos los objetos. Es una pasión que tengo. Vale, lo he comprado todo. ¿Me puedes vender al pollo? ¿Hay alguna oferta por clientes habituales o algo? No, no. No puedo darme al pollo, entonces. Yo lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar caer. Si me alquilas al pollo, no te acabo desahuciando. Probablemente. Pero no tienes nada que perder. Si me dejas al pollo, a lo mejor, a lo mejor hasta no te echo de casa. A ver, intentaré... Bueno, evidentemente tengo que ir en el mapa que se ve definitivamente abajo. Tengo que ir a la torre de Hera. Creo que es la torre de Hera, probablemente sea la torre de Hera, pero me la dejé, me la dejé ya aquí el otro día visitada para poder viajar rápidamente. Y también me dejé cosas por hacer, creo que en el pueblo. Bueno, me parece que podía, se supone. A lo mejor voy a intentar un momento, porque si hace lo mismo el boomerang que hacía en el Intu de Paz, lo cual es lo más probable, debería estunear a los enemigos. Tengo que probar... Joder, se lanza directamente en todas las direcciones y no me acostumbro. Vale. Parece que los estunea. A lo mejor tengo que ir a Kakariko. Y ahora que lo pienso, puedo llamar al taxista este de turno. Tendría que intentar detener al ladrón, porque el ladrón, no sé qué me daba, pero creo que me da algo. Cuando estés perdido no sepas a dónde ir, que te calles, que no voy a ir al adivino. Ya fui al adivino y me vendí unas gafas de Crouch o Marks. Creo que me puso alguna estafa de que si es que a lo mejor podía ver a través de las paredes o algo así, eran gafas de rayos X, pero todas las estafas estas de las gafas de rayos X son mentiras. Y nos ha estafado. Y tengo ahora unas gafas de Crouch o Marks que no sé qué hacer con ellas. Pero a ver, tengo que intentar... Ah, venga, ya lo atravieso. Tengo que intentar atrapar a ese tío. Y yo suponía que necesitaba las botas de Pegaso, pero la gente me decía no, 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 no hace falta botas de Pegaso ni nada. Pero no estoy yo seguro. A lo mejor me falta alguna cosa o tengo que seguirle o a lo mejor se ha escondido por aquí en alguna parte en el bosque, porque al bosque no he llegado a entrar todavía. Y recuerdo que en el bosque había, por lo menos en Link to the Pass, que es en el que me baso para toda esta movida siempre, había un escondite de los ladrones. A lo mejor es que aquí tengo que encontrarlo. Estoy, perdonad que voy a toser bastante, pero es que esta semana totalmente porque sí. Me ha dado... No es un resfriado, no sé muy bien lo que es. Pero vamos, que estoy medio acatarrado y estoy tosiendo, así que intentaré no toser mucho, pero es inevitable. Y ahora que lo he dicho, toseré en todo momento, nada más que para molestar. Y totalmente apuesta. Bosque perdido, bla, bla, bla. A ver, me estáis spoileando. No lo hubiera deducido de todas formas, probablemente, pero me puedo meter detrás suyo con el modo cuadro. Y no se me había ocurrido, porque no es una cosa que recuerde que puedo hacer. Buenas. ¿Ha visto el señor de bla, 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 bla? Seguro que aquí me lo ha spoileado el chiquillo, pero es que no me apetecía. Puedo hacer esto. Había un tráiler del juego en el que hacía esto, y no me acordaba. Tú, pillado. ¿Quién va? Tú, pero, ¿de dónde ha salido? ¿Se lo explica? ¿Cómo ellos tenían idea de que esa gema fuera tan importante? Si ya la vendiste. Me dijeron que podía sacarme una buena cantidad de rupias si la vendía, y bueno, pues la vendí. De verdad que lo siento, pero ya no la tengo. Ya la he comprado. ¿Se vendía el tipo ese, el tipo raro de ahí? Sí, no, no, ya la he comprado. Me costaba menos ir a verlo. Ya me he gastado todo el dinero que gané el venderla. Lo siento muchísimo, así que... Tengo propósito de enmienda, pero... Es que con estas botas era tan fácil correr, cometer los robos. No, ya he dicho correr directamente. Este tío te da las botas Pegaso. He aprendido la acción y quiero dejar el oficio, así que es mejor que las tenga que como tú. No te lo crees ni tú. Todas tuyas. Oye, me parece bien. Me parece... No. Puedes seguir cometiendo crímenes si quieres. Has conseguido las botas de Pegaso. Esperaba que fueran rojas. Me siento un poco decepcionado. Mantén pulsado L para salir corriendo. Dios, qué extraño. Se me tiene pulsado L durante unos instantes. Puedes esprintar. Esas botas son muy difíciles de usar, pero siendo... Tú seguro que enseguida le coges el tranquillo. Vale. Ya puedo... Oh, mierda. Esto hubiera sido útil. Uh, puedo... Vale, puedo estamparme, pero tarda en frenar. Vaya, nota mental. No estamparme constantemente. Pero tarda en frenar un poco cuando... Cuando quiero frenar. Aunque se quede en el sitio. Más o menos. Pero tarda en frenar. Esto me va a venir bien. Me va a venir bien. Ahora podré estamparme por ahí por la vida muchísimo. Lo que quería hacer... Oye, es útil. Es útil. ¿Por qué no? Fenomenal. Y luego, aparentemente, puedo ir, por cierto... En... En... El bar, creo. Me faltaba algo por hacer. Es que esto ya no me fijé. No sabía muy bien, pero... El chiquillo de la flauta os referís al chiquillo que hay aquí. Oh, momento. Aquí hay misiones nuevas. Hostia, es cara a caballo. Muchas gracias por haber llevado la leche. Como agradecimiento, a partir de ahora te he dejado invitar el precio de toda la leche de mi establecimiento. Pues no me ha merecido la pena. Tengo una botella nueva, que es para lo único que he hecho eso. Pero... Pero... Vale. Tú, ¿cómo estás? ¿Eh? Madre de Dios. ¡Eh, chaval! Te debo la vida. Aquí estoy sabordando esta leche tan ricamente. No veas qué gusto. Joder. Dios santo. O sea... La naturaleza es cruel a veces. Eh... A ver. Lo que quería decir. El chiquillo este... ¿Me daba algo? ¿Me hacía algo? Mi compañero es tremendamente tímido y no puede hablar cuando hay gente delante. Si quiere hablar con alguien, loco esmigo. No voy a... En principio, no voy a intentar escuchar otra canción. Pero... Se supone que puedo hacer algo con el crío este. Luego me lo decís. A lo mejor, tal vez, debería... Bueno, no. Lo primero. Lo primero. Tendría que ir a... A esto. Tendría que ir al templo. Pero necesito hadas. Creo que no tengo hadas. Inventario. Tengo las botellas vacías. Ahí. Podrían haberle puesto una organización al inventario o algo. Que no tenerlo aquí en bloques y poderlo cambiar todo. Es extraño. Las hadas me gustaría llenarlas. Y definitivamente recuerdo muchísimo... ¿Dónde hay hadas? Ve al bosque del Lintu de Paz. O sea, ¿dónde estaba el de la flauta? ¿Queréis decir dónde estaba el de la flauta en Lintu de Paz? No, ahora. Yo estaba pensando dónde estaba el de la flauta ahora. Que está ahí en el bar tranquilamente. Nada más que entreteniendo al personal. Había entendido yo mal. Oye, una pregunta. Ah, qué lástima. Digo, ojalá me pudiera meter en la cueva. Siempre en dos dimensiones. Voy a ir para allá. Voy a ir para allá, aunque... Ah, vale. Aquí en el mapa está súper descarado. Vale, voy a mirar el mapa por primera vez. Voy a mirar el mapa. Está por aquí abajo. Ahora lo sé. Pero vamos. Intentad hacer la torredera lo más rápido posible. A ver si podemos hoy, al contrario de todo el resto de días, avanzar un poquito en la historia. Pero solo un poco. No va a ser que os viciéis. Uuuh. Aquí van a ver secuestrar al chiquillo. Hola. Tú otra vez. Vaya, hola Link. ¿No has visto a Wuri? No. Por supuesto, a la vez. No lo he visto. Que lo está jugando por aquí cerca. ¿Qué raro que aún no haya vuelto? Este juego es, en realidad, en el pasado del Intu de Paz. ¿Tu hijo le gusta tocar la flauta? Una pregunta así, un poco al aire. Porque puede que se haya muerto y se haya convertido en un árbol. Yo solo lo voy a dejar caer. Puede ser que esté muerto. La parte buena es que no tendremos que volverse a levantar temprano ninguna otra vez. Hola, animales del bosque. ¡Guri! ¡Guri! ¿Dónde estás? ¿Por qué le has llamado Guri a tu hijo? Por Dios, se tienen que meter con él constantemente. ¿Hay colegio aquí? Porque, vamos, le tienen que tener ahora mismo amargadísima la vida. Ha pillado una depresión y se ha ido de casa. Nada más que porque le has llamado Guri. Porque a quien se le ocurre. El nombre es bastante feo. Link, sin embargo, muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? ¡Dime una cosa! ¿Dónde has sacado esa alforja? ¡Es mía! No tienes pruebas de lo contrario. La hice yo misma pensando en que podría serte útil para tener más colas a mano. ¡Guri me dijo que quería darte el mismo! Como técnicamente me la ha dado. La tengo, o sea que... No te preocupes, no te preocupes. Ha cumplido su misión y después murió como un héroe. Puede estar orgullosa, señora. No me digas, entonces, ¿dónde estará ese crío? Voy a buscar a mi marido para contárselo todo. No se lo habías... Link, a teléfono, sacó la comprudencia. ¿No se lo habías dicho todavía al marido? Qué irresponsable. Tienes al hijo que lo han secuestrado. Probablemente una bruja. Sigo pensando que lo está cocinando ahora mismo. Y... Y no se lo habías dicho al marido todavía ni nada. O sea, a lo mejor te puede ayudar. Parece un tío importante en la comunidad. Puede crear a lo mejor un equipo de búsqueda. Y ser un poco más efectivo. Has conseguido una forja. Ahora puedes tener... Asignar objetos a X. Anda. Ah, puedo llevar dos objetos a la vez. Curioso. Interesante. Esto es nuevo. Pues esto sí que puede ser útil. Así me puedo equipar el arco constantemente. O el boomerang constantemente. Y siempre poder defenderme de los enemigos. Pero va a ser extraño lanzar objetos con este otro... Con este otro... Botón. Me tendré que acostumbrar. Bien. Que no hemos tenido que buscar nada ni nada. No... Qué raro. Aquí tiene que haber... Como vamos a viajar a universos paralelos. Porque eso es evidente. Aquí tiene que haber alguna cosa. Esto no se ha podido terminar. El chiquillo... Yo que sé. Se ha estornudado muy fuerte. Y de repente acaba en la dimensión paralela. Y tendremos que ir a buscarle ahí. Y probablemente se haya convertido en un árbol. Que creo que a los ilianos es lo que les suele pasar. Cuando se mueren. Se convierten en árboles. Así que oye. Puedo tener... Puedo usar más objetos. Es optativo. Pero... Pero es razonablemente útil. Si solamente me acordara de utilizarlos. Hasta moraría y todo. Pero oye. Bien. ¿Por qué no? Hemos... Estamos siguiendo la pista del chiquillo. Nos hemos puesto ahora mismo el gorro de pensar. Y estamos aquí cogiendo pruebas. Y vamos a denunciar a la gente. A ver. Una pregunta. Porque de verdad. Lo he olvidado totalmente. ¿Dónde había hadas? Porque si recuerdo en Lintu de Paz. Aquí. Súper a mano. Había un pasadizo para coger hadas. Pero aquí ya no lo hay. Me han fastidiado. Y me gustaría coger... Me gustaría ir con hadas. Porque he alquilado todo. En un ataque... En un ataque de... De ansia. He comprado... Alquilado. Pero vamos. No se los pienso devolver. O sea. Como si los hubiera comprado. Todos los objetos al rabio. Así que... Oh Dios. Ya que... Por favor. Decídmelo en el chat. Voy a hacerlo ya. Voy a hacerlo ya. Por fin. Voy a coger la pieza de corazón. Madre mía. Madre mía. Ya... 3... 20 años después. Voy a coger por fin la pieza de corazón esta. O a lo mejor me quedo mirándola. Una de dos. Estúpidos. Abejas. Ahora que lo pienso. También me pedían abejas. Seguro que me daba una pieza de corazón o algo. Si... Si... Si cogía las abejas para el tío del pueblo. Ya es demasiado tarde. Están todas muertas. Pero... Tal vez algún día. Espérate. Puedo correr. Ah. Venga ya. Cuando le pegas a los árboles ahora no hace nada. Qué lástima. Y por cierto. Te voy a acordarme de que ahora tengo que moverme solamente. Única y exclusivamente. Así. Corriendo a todos lados. En la cascada de los Zora había hadas. No me suena. Y ahora puedo nadar. También es otra cosa que se me ha olvidado. Madre mía. Puedo correr en diagonal. Esto es... Esto es... Esto es extraño. Esto es nuevo. No... No lo comprendo. Vamos. Es... Es todo muy confuso. Yo voy a ir yendo para la cascada de los Zora porque ahora mismo no se me ocurre tampoco nada mejor que hacer. Probablemente podría haber volado hasta allí y no lo he hecho. Pero bueno. Iré avanzando para allá. Au. Eh... No sé. Es que ya digo. Estoy ahora mismo pensando dónde me estoy metiendo. Dónde tenía que ir exactamente. Probaré allí y si no pues... Es que sé que... El otro día nos topamos con... Con ello. Pero... Pero no recuerdo. El agujero del pueblo por cada abeja te da 50... Ah... El de... Te da rupias nada más. No te da piezas de corazón. Tiene que haber algún bicho especial que te dé piezas de corazón. Sería muy raro que no lo hubieran hecho. Las bombas. Sí. Me acordé de las bombas. Pero no he visto ningún hueco para bombas. El otro día me encontré bombas a casco porro. ¡Hombre! Habéis tirado la cadena. Buen trabajo. ¿Dónde estaba el interruptor? Porque lo estuve buscando y no lo encontré. La reina Suséquitos han ido a nadar al lago. Gracias, supongo. La reina suena a la bala muy rápida. Seguir su ritmo es dificilísimo. Así que lo que queda a la guardia... Quedarse de guardia es una tarea sencilla. De esta forma no corro riesgo de ahogarme. En serio, sois Zora. Estáis hechos para ir en el agua. ¿Cómo os podéis ahogar? ¿Y cómo el otro no podía nadar? De verdad. Cada vez, cada juego... Cada juego que saca Nintendo estáis más desevolucionados. Tenéis que formar un sindicato o algo y reclamarle a Nintendo que os dé una buena representación. Porque los Zora cada vez son peores. Cada vez son más inútiles. De verdad. En OK Enough Time eran aquí súper... Súper ágiles. Eran Michael Phelps, básicamente. Todos. Era una raza de Michael Phelps. Incluido las mujeres. Lo cual era un poco extraño. Y bastante violento. Pero... Pero por lo menos lo que es nadar lo tenían dominado. ¡Uuuh! Esto no estaba aquí antes. O me lo salté. ¡Hola! Pieza de corazón totalmente gratuita. Tengo ya tres. Casi me merecería la pena buscar una más. Una más y un corazón nuevo y todo eso. ¿Dónde hay una pieza más? De repente estoy consiguiendo piezas de corazón. No entiendo. Enfrente a la casa de la bruja había un sitio para bombas. Lo olvidé totalmente. Puedo cambiar de transición en modo bidimensional. Interesante. Aunque esto no me va a llevar a ninguna parte. Pero oye, mira. Es que me da cosa mojarme. Puedo ir volando directamente para allá. Ahí no habrá nada, ¿no? Es que de repente han aparecido nuevos sitios que antes no vi. No, sigue sin haber nada debajo de esta cascada. Una lástima. Voy a tierra firme y me teletransporto por ahí. ¡Uh! ¡Vale! Pues he encontrado. Inventario, por favor. Bombas gratuitas, a quien se le diga. Pues vamos a dedicar un rato a explorar. Porque me salté muchísimas cosas. Y necesito las puñeteras hadas. Eh... Oh. Guau. Guau. Hay muchas movidas de estas repartidas por el mundo. Ah, pero ¿cómo funciona? Ah, vale. Se trata de saber calcular el momento justo. Y el tesoro será para mí. Si no lo intentas, no lo vas a conseguir. Ah, mira. Ahí hay magia por ahí. Magia se llamaba... Yo qué sé. Poder, estamina, energía o alguna tontería similar. Pero vamos, que es magia. Oh, entiendo. Oh, no, no, no. Eso está por arriba. Pues me voy a caer irremediablemente hasta mi muerte. Pero averiguaré cómo es eventualmente. Aquí falla algo. Aquí no hay ninguna... Ah, no había visto esta plataforma antes. Entiendo. Voy a intentar... Eso está en mi mismo plano, ¿no? ¿Verdad? Entiendo. ¡Uh! Joder. Las cuevas las van a complicar un montonazo. Esto es extraño y confuso. Totalmente inútil. 20 rupias. Hay un agujero en la pared. Lo he visto. Y estoy por el lado de la pared que no debería estar. Pero ya que estoy... ¡Guau! ¡Guau! Madre mía. Las cuevas van a ser... Van a ser... Complicadas. Vamos a ver. Voy a dejar que se recargue esto. Vamos a explorar un poco. En Kakariko hay otra pieza. ¿Qué puedo conseguir ya? Seguramente, porque me he saltado un montón de cosas. ¿Cómo has llegado hasta aquí siquiera? Vaya, qué interesante. Se accionan los tres interruptores. Ya veo, tiene sus intríngulis la cosa. Pero te voy... No te... Y me los he saltado ya. O algo. Pero bueno, voy a seguir golizmeando. Que es lo peor que puede pasar. A ver. Uff. Estupendo. Poco a poco. Porque... Todo ahora usa las tres dimensiones. Lo de convertirse en papel. O lo que quiera ser. Y me cuesta pensar todavía. De esta manera. Vale. ¿Tres interruptores? Nada. Solamente hay uno. Ah, no. Sí hay tres interruptores. Eso hace que se mueva eso. ¿Que me sirve para...? ¿Puedo rodear el botón? Sí. Necesito golizmear. Grismear. Vigor. ¿Qué he dicho? Energía... Bah. No importa. Es... Bebida reconstituyente. Es un Red Bull, básicamente. ¡Guau! ¡Qué cosa más útil! Es viaje rápido, entre comillas. Estos botones. Estos botones creo que son optativos, en realidad. Pero bueno. He hecho esta. Voy ya por el cofre del tesoro. Maldita sea. Mierda. Me he equivocado de zona. Ah, por aquí hay 20 rupias. Merece la pena. Pero vamos. Está esto ya resuelto. Lo tengo dominadísimo. No voy de oído todo el rato. Vamos. Tenía que haber conseguido más vigor, ¿eh? A ver. Paciencia. Paciencia. Lo del vigor para lo de meterse en las paredes. Soy súper impaciente y no espero nunca. Y voy a tener una desgracia algún día. A ver. Cuando vuelva la plataforma esa. Cuando la voy a volver. Vale. Pues, ¿cómo llegaba yo para allá? Creo que lo tengo. Esperar un momentico. Creo que... Seguro que me falta algún objeto y estoy haciendo el panoli. Pero espero que no. A ver. He activado todos los botones del universo. Necesito llegar a una altura un poco más alta. Dios, espero poder resolver este puzzle. Si no, estaré aquí perdiendo el tiempo... A casco porro. Si pudiera volar... Espérate, no. Tiene que tener algo que ver entonces esto de aquí. Esto está a más altura. O no. No, no lo está. Esto está a más altura. ¡Claro! No estoy pensando... Ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Esto está a más altura. Tengo que buscar que haya plataformas por aquí arriba. Dios santo. Es complicado. Como no haya ninguna plataforma, me voy a morir aquí. Aquí está. Y aquí ahora estoy por la parte de arriba. Ahora sí que puedo llegar. Porque antes estaba nada más que por el lado. ¡Joe! Vale. Ya lo he entendido. Eventualmente. Eventualmente. 100 rupias. Mereció la pena. Y ahora voy a rastreárselo por la cara al tío este que se puede transportar. Dios, qué desgraciado. Si que era el de arriba. ¿Cómo he llegado? Hola. ¿Has cambiado de sitio? Últimamente me encuentro con mucho cofre de tesoro vacío. Un momento. ¿Acaso hay algún cazatesoros más? Sí. Tal vez deberías guardarte la información para ti mismo. Pero ¿cómo has llegado siquiera? ¿Qué más da? Me voy. No te importe mucho. Te abandono. Vale. 100 rupias. Casi ha merecido la pena. Las rupias de todas formas no faltan. Es un poco optativo hacer estas movidas. Pero oye. Son complicadas. Son mini mazmorras. Mini habitación de mazmorra. Es razonablemente interesante. A ver. Hadas. Estoy buscando hadas. Oye. Dampe. ¿Cómo te va? Después del terremoto gente muy extraña anda rondando por ahí. No tengo ni idea de qué estará pasando. Pero hasta que se revuelvan misiones proteger el cementerio. ¿Protegerlo? Si crees que van a a lo mejor intentar abrir todas las tumbas y saquear cadáveres. Puede que estés en lo cierto. Pero también te voy a decir. Llegas tarde. O sea. O sea. Que bien. Au. Ay mierda. Pueden disparar por ahí arriba. Pensaba que no. Bueno. A ver. Ya. Ahora sí que sí. Perdonad. ¿Dónde estaban las hadas? Porque no he podido prestar atención. Estaba resolviendo un puzzle. Que he tenido que concentrarme muchísimo. A ver si consigo morir aquí. Yo solo por aquí fuera. Sin nadie. ¿Cacarico? Ah. En Cacarico hay una pieza más. También me viene bien. Maldita sea. Y puedo volar a los sitios. Espera un momento. No me interrumpas soldado. Esto para el tiempo. Qué cheto. Super pato no paraba el tiempo. Me parece muy mal. Muy mal. Estúpidos cienciólogos estos que se inventan superpoderes porque sí. Super pato era mejor. Super pato no paraba el tiempo. Pero no lo hacía falta. Porque super pato luchaba de manera justa. No hacía que los enemigos se congelaran en el tiempo. Me parece muy mal. Estar jugando aquí con ventaja. Estas legiones nuevas. Super tecnológicas. Todas. No está nada bien. A ver. Ah sí. Aquí a la ciudad. Podía conseguir una pieza de corazón más. Porque ahora tengo más objetos. Porque ahora puedo quitar esto de aquí. Y meterme por el agujero maravilloso este. De aquí. Que. Una de las cosas más típicas. Ah. Estúpidas serpientes. Más típicas del. ¿Se ha perdido el sonido? Delinto de paso. Oye. No se está oyendo el sonido ¿verdad? Le he dado al botón de la 3DS sin querer. Vale. No. He bajado el volumen de la consola. Si le quitas el volumen. Pues evidentemente no se oye. Pieza de corazón. Ahora ya sí que las tengo todas. Magnífico. Voy a apagar la luz solamente para fastidiar. Estupendo. Dios. Esto. Que. Bueno. He conseguido el corazón y todo eso. Y eso. Y eso es guay. Me siento razonablemente orgulloso. El. Por aquí entra también. Creo que ahora ya. Lo que es la ciudad más o menos. Está más o menos despejada. Tú. Te has reformado. Dices. Con la coleta esa que llevas. No. Me lo creo. Ah. Era tan suave y agradable. Al tacto. Si la vendiste. Que más. Que más. Que más te da. Vale. Ahora sí. Voy a ir al templo. Pero antes. Hadas. Hadas. De verdad. Cueva para bombas al norte de la mansión de los vientos. Luego. Exploraré un poquito más. Vamos a avanzar. Eventualmente. Porque la gente está diciendo. Me da igual. La exploración. Yo solamente quiero ver los templos. Porque. En el celda. Nunca jamás. He perdido tiempo. Explorando. Y a mí lo que me gusta. Es nada más que templos y templos. Y ya está. Y eso es de lo que trata definitivamente los celdas. Ir a los templos y no explorar nunca nada. Espérate un momento. Bicho. Ya que estoy. Ya que estoy. Ya que estoy. Voy a intentar coger a los bichos. Solamente para perder más tiempo. Para perder tiempo. Mola un montón. Una abeja. Embotellarla evidentemente. Voy a vendérsela al tío este extraño. Aunque no sé yo. Si a lo mejor alimentar su fantasía. Es la mejor idea del mundo. Estaba por aquí. ¿No? Buen trabajo Link. Esto es el lechero. Esta casa. No sé muy bien qué es. Hola. Oye. ¿Algún minijuego con las gallinas o algo? Menos terremotos de antes. Espero que mis cucos estén bien. Oye Link. ¿Has desayunado bien esta mañana? El mejor desayuno es un huevo de cucos recién. Pues sí. No. Ya. Esta me vendía su producto. Aquí todo el mundo. Nada más que va por el interés. Cada uno me vende su movida y ya está. Y aquí en lo de la arena tiene que haber algo escondido. Que eventualmente podré descubrir qué es. En principio voy a bombardearlo nada más que porque sí. No tenía muchas esperanzas. Pero y si cuela. ¿Al sur de la casa de Link hay una cueva de hadas? ¿Al sur? El linto de paz estaba al norte. Este mundo es muy confuso. Y no lo comprendo. Es el demonio. Este es el tío de las abejas. Voy a entrar a todas las casas. Es que no consigo recordar. Está cerrada con llave. Se oye una voz que viene del interior. ¿Qué ropa me pongo hoy? Menudo lío. No. Tienen que haber puesto... Se tienen que poder entrar a todas las casas. Me niego a creerlo. Vamos a entrar por la fuerza, Link. No ha funcionado. Tengo otro plan. De verdad. Me parece muy mal. Aquí está la casa de las abejas. No tiene un letrero gigante delante para saber que era esto. Por culpa de ese terremoto todas las abejas se han revolucionado. La verdad es que yo también. Me lo he asustado un poco. Ah, tengo una abeja para ti. ¿La libero aquí o qué hago? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mira. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Las abejas les encantan verdes y les gusta esconderse la hierba. Si la cortas, se la dan zumbando. Al principio te atacarán por el susto, pero si la metes dentro de una botella, serán tus amigas. Ah. Mira. Tengo un nuevo amigo. Vuelve para adentro, por Dios. ¿No te la puedo vender? Ah, ¿qué? ¿Ya tienes una? ¡Qué emoción! Mira esos pelillos que tiene. Es una belleza. Déjame que te recompense. 50 rupias, vale. Por ahora las puedo vender por rupias. Aunque imagino que sea como en Link to the Pass si las liberas atacan. Atacan a los enemigos. Link es un experto cazador de bichos. Hay que... Hay entre las abejas. Una muy especial. Tenía que haber una muy especial. Todavía no la he visto, pero me encantaría verla. A ver si la adivino. Es dorada. Es Link to the Pass. En la versión de Game Boy Advance había una dorada. Creo que no en Link to the Pass original, pero en Game Boy Advance seguro que había una dorada y te la vendían, creo. Puedo recordarlo mal, pero bueno. Si corres una abeja dorada, te recompensaré. Fenomenal. Como sean solo 100 rupias, va a ser una decepción, pero... Eventualmente se encuentre una abeja dorada. Que va a ser que no. Probablemente no la llegue a coger porque se me haya olvidado lo de la abeja dorada. Pero ahí lo dejo. Papá, déjame paso, por favor. Eres tú, ¿no? Sí, sí. Gracias, papá. No sé. Si vas a volver a lo mejor a casa, puedes haberte pasado. Mi casa está aquí a dos manzanas prácticamente. ¿No? Si querías abandonarme, a lo mejor puedes irte un poco más lejos. ¿Eh? ¿Me vas a ignorar? Es así como me trata este... Madre mía, de verdad. Drama social. Sí, estoy buscando a su hijo definitivamente. Voy ahora ya, por fin. Voy a ver lo de casa de Link. Que estoy ya aquí al lado. Podría haberme transportado. Pero cada vez que... Cada vez que tengo que utilizar a la bruja siento que estoy vendiendo mi alma. Yo soy fiel a Super Pato. Y no va a cambiar esto. A ver, por abajo de la casa de Link. Oye, por favor, un poco de respeto. Por debajo de la casa de Link está el pantano. Y... Salvo que esté en alguna cueva, lo cual es probable. Tendría que haber hadas por aquí, me están diciendo. No me voy a molestar en capturar muchas... Aquí había un hada grande. Mierda, botón equivocado. En Link de Paz. Aquí había un hada grande que siempre pensaba que había hadas. Pero era mentira. Aquí va a haber hadas, nada más que para fastidiar. Pero voy a ir al templo ya. Ya estoy yendo al templo definitivamente. No me veis, pero... Porque voy tan rápido que no se estáis dando cuenta. Pero estoy definitivamente yendo. Solamente tres hadas, qué triste. Embotellarla. Pa' adentro. Y ya tengo todas. Y está pa' mí. No hay que dejar que se desaproveche ninguna hada. ¡Fenomenal! Vale, pues entonces ya sé un sitio donde hay hadas cerca de casa de Link. Siempre es útil poner un sitio con hadas cerca de la casa de Link. Porque si no, tienes que explorar y explorar. Ya hemos quedado. Que es malo. Explorar es malo. Nada de meterse en el juego ni nada. Hay que ir nada más que al objetivo y no pensar en otra cosa. Vamos ya por fin. Ya de una vez a la torre de Hera. Que están súper impacientes. Voy, voy. Ya te he oído. Es que estaba ocupada echándole la mano. Que sí, que sí. Que estás, yo que sé. Estás ayudando a tu abuela con lo de hacer drogas y tal. Me parece muy bien. Yo no vas a encontrar ninguna queja por mi parte. Vale, al templo. Y hay que romper todos los maderos porque sí.